bien querido gente feliz feliz tarde la rodada de la sintonía vamos a decir si tú un día también en un momento aquí nos tiene la línea ministra de pasión trae sobre las señoras susan cambie de remer mañana sobre mí digo no estáis entrevista así nos tende y también puede para displicar a lograr el sitio número 40 ahora cuja queda pública y no dice para su cobertador a minga of a rechaza of no afirma el álbum slay verdad y dos mil millones que falta para terminar el hospital nuevo en otra banda señor ministro felice tarde con un buen día que transmisión aquí sí felice tarde gran y oyente también felice tarde ahora no se llaman el señor ministro para tú no explica son que hubby interpretación o vencer de una fiesta sobre confusión ríbe el choco a que te publicar comunista o señor gobernador no fin o las pero qué que saca de la señora bueno la gama expliqué le den un secuenciato fina con el gobernador a un lanzo sluite de lanzo sluite un macho de género apoderación para por firma es me llama hof linea a corta ando kí que un hof linea a corta regla y de regla y de regla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De nada. De nada. Um placer. Ah, bueno. Existe a ministra de Salubridad, Sra. Susana Carmele Rimbaud, que é a surda de hospital. Hospital, 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 hospital. Hospital está quedando com... Está quedando uma discussão. Figurado, figurado. Um hospital que o nosso compro de comeceira a salir 300 milion. Agora aqui está parada 600 milion, ainda falta 200 milion. Tem sido questionável. 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 Pasou a maneira, a mídia pundra, a nossa pundra acaba. Comporta possível. Comporta possível. Comporta possível. Comporta a luz. Com um contratista para travar o caso, Pablo. É uma ex-candidata placa. E na final é caso também sale. Muito mais tanto. Casi dobra. Como é esse último no problema só? Como muitos pulmamentos não têmco. Os pulmamentos não têm$ 1.7 famosa. ar, mesmo tempo Ever entre 10 que ateldas de poesia e a 3 mes. Conta como é a misericórdia que não têm sentido. Mas não tem condicionado a conreda de pes �illes na alta mía. Olha como isso, eu vi vamos chegou a ganhar dinheiro. Aqui um preso. Tem ali uma guerra tão baile e você não tem¿? vale 200.000 FURIN, entonces me estoy 100.000 FURIN para cambiar, porque está así mi loco, porque está así mi loco, loco, o sea, no se vende un acuerdo, está ten un acuerdo, no se va de acuerdo, porque está para tanto placa detrás del hospital, ¿está verdad? Ahora conmigo, el hospital de 300 millones, el acabo de ver aquí, en 600 millones, ahora falta 200 millones más para cambiar, no estoy en el hospital, no estoy en el hospital, no estoy en el hospital, pero no estoy en el palo, sí, pasó, no estoy en el hospital, antes de hacer uso de la oportunidad, cuando no estoy en el hospital, no estoy en el palo, no, a mí te quiere que el gobernador su cabeza más, con el gobernador su cabeza más, más, con el gobernador, su cabeza más, con el gobernador, mira, con esta manera de pasar más al día, no hay cosas que van, entonces el gobernador te me estáaryamos, otro pero como es eso, pasó, mi vián esta��a estoy en el parlamento cabeza más. Y fueron con el Gobernador, entonces olanda está una maquiza más, con elаяnado su внимание, el gobernador ter McDonald's, deIFA con el mes bro, si tu entidad me pasa con el día, si el gobernador detrás, de Brooke Gospor, si el oferta, de preparing, gobernador la controlar la 對不起 están, con el нужно toplayar más la monopolia negra, ya no hayуль. nunca falla, a mí te quiere, cuándo me se caecerá de asumir hospital aquí. Tiene que cuándo me se caecerá, tiene que cuándo me se caecerá de asumir hospital aquí. La falla, tu fallo, a mí no puedo probar, aceptar mi trabajo tampoco, pero como ciudadano, analizar, me te pensar en mi mente, importa el don, importa el pobre cosa que está, aceptar un presupuesto, dar un bill, dar un acuerdo, no estar en el hospital alfa, x, cantidad de placa. Voy a avisar, que los sanitarios me llaman más caro, a mí, tengo cara de responsable, no me dimos vida, me te exigimos mi hospital, me te ponen presión a venir al hospital, entonces si vos no podes ir al hospital, a mí te clameo, para cuándo te clameo, conviarte a mi me acuerdo, conviarte a sube, conviarte a comprender, vas a conviarte en cada hospital, conviarte en cada hospital, pero conviarte un mes que despo, conviarte en cada hospital, sí, pero un coche responsable, pasó que garantía, no estoy mañana, yo estoy con nosotros, 10 millones de hospitales, ah, pasó, es un, es placa, es un milón que vinda, son, es un milón que vinda, pasó, declaró que no, es un milón, ah, antes más 200, no, de acuerdo con lo que convivir. Ahora dice si, vamos a ir a un hospital, hospital me secaba, me secaba, me secaba, a otra parte saca tu deficiencia, voy a ir a un hospital se endoriza, un hospital que funge tu tiempo, ahora saca tu deficiencia, da el cambio de operación cera, machina que engañan, hasta boicoteando, boicoteando la machín, a gusto, pueblo, rancha, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra no se queda claro, a otra necesidad de hospital, entonces pasa que este es el pueblo, no, el gobernador está en un estación importante, a veces me dicen que vale la pena, que yo no sé de ahí en holandés, porque te vas arriba vas, la sombra, corso no merece cosas aquí, hay cosas aquí, está manteniendo como que pasa, si no hay cualquier cosa, ahora corso va a ese hospital, también hay gran oponente hospital, entonces toda la cosa que pasa por alto, va a haber avisado, toda la que pasa por alto, fue ahora bueno, es gran oponente, es la apertura oficial del hospital, tu rendes la lluvia, tu eres tantos, tu eres ladrones, tu eres infracción que cometí en el hospital aquí, dentro del proceso de construcción, yo pensé, y me está queriendo, me separe, para, para, hacer investigación para mí, o sea, me está para arriba, eso no lo tengo que pagar, eso en ochenta, hasta dos mil millones de falta aquí, eso no, no está comiendo, me está cuente será, me está cuente será, en todo caso, me está felicitando, gobernador, de corso, su excelencia, Lucille George Paul, que ella pone, ella sacudía, no lo digo, la derecha, ella sacudía, ella sacudía, ella sacudía, ella pone presión, pero ahora que me decís, que, que apresurada, van para acá, van para acá, van para acá, van para acá, no, para, para un rato, si vienes a venir al hospital, a mí te quiero que te voy a convidarme, para dar la máquina, para hacer la cámara, para el pueblo, para el hospital nuevo, a todos los líderes, con estas anchores de creyente, o de corso del hospital aquí, para un rato, para un rato, a tener que estar aquí, de bienestar, y no me sé qué será, eso no lo hace, tengo que cargar la responsabilidad, nosotros estamos en el hospital, pero nosotros estamos en salud, y también, de la comunidad aquí. Radio Margarita Online, no es un radio que te toca solamente música, Radio Margarita Online, está en radio que te trae información, entrevista, y guapima, también, nos traece inovación. Radio Margarita Online, award a verificar Carri Flex, para download nuestra app de Google Play, Radio Margarita Station, también, síguenos, vía de Basilachel, arriba nuestro propio website, www.radiomargarita.com Radio Margarita Online, que parte del mundo que votar, escuché, es radio, y división, es radio de inteligencia. Radio Margarita Online, Radio Margarita Online, solojas,